Bien, vamos a crear el deslizador para la esfera. Vamos a poner radio, radio es fundamental. El mínimo, le vamos a dar un radio de 1, un máximo de 6, el incremento que vaya de 1 en 1. Ok, es necesario tener el punto centro de la esfera. Vamos a hacer el punto A. Luego en la barra de entrada vamos a habilitar la vista 3D para que ustedes visualicen. Y en la barra de entrada vamos a digitar esfera. El centro para nosotros es el punto A, y el radio es el deslizador. Ahí tenemos la construcción de la esfera. Podemos cambiar el color, y derecho, propiedades. No tenemos el color, en este caso por acá, y derecho, propiedades. Le ponemos el color fucsia, por decir. Ahí tenemos la esfera. Ahora en la barra de entrada vamos a digitar el volumen. Para determinar el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es igual, es igual a 4 por pi, por radio al cubo. En este caso para mí el deslizador radio es R, radio al cubo, doble clic, todo esto entre 3. Ahí tenemos la esfera, y ahí tenemos la fórmula del volumen. Bien, vamos a ingresar para el área de la superficie esférica, que es 4 veces pi por radio, por radio al cubo. Tenemos en este caso, ahora sí, vamos a irnos a la vista 3D, y vamos a habilitar textos dinámicos. Por acá, volumen. Vamos en avanzado. Y vamos a GeoGebra y volumen. Acá tenemos el volumen. Clic. Y aquí entre comillas ponemos volumen igual. Cerramos, comillas. Y ahí clagamos más la fórmula del volumen, que está expresado en... esa expresión. Ok. También vamos a crear otro deslizador, otro texto dinámico para el área. El área para nosotros es, entre comillas, igual, cerramos comillas, más la fórmula del área que tenemos en esa expresión. Ok. Vamos a elegir 9. Vamos a agrandar esta situación. A ver, vamos a agrandar. A ver, ahí está. Vamos a ponerle grande. En negrita. Acá también grande. En negrita. Listo. Ahora sí, vamos a animación. Observen. Observen. Cerramos acá esta vista. Tenemos rotaciones. Ahí está automáticamente el volumen, el área. De acuerdo. Cuando el... Observen. Ahí está el volumen. Cuando el radio es 2, cuando el radio es 1, 4 puntos, cuando es 2, 3, 113, cuando es 4, 268 el volumen.